Los pudres más raros del mundo Osito, ¿qué tal? ¿tú vos estáis? Espero que el día está mudado, que ha sido tan secuestrado Siempre vete, puede estar aquí una cosa roja, estilo croma Aquí tenemos el primero Este se supone, va a decir un 3x3, pero no es un 3x3 La pregunta aquí, ¿cuál se hace primero? O ¿cuál se construyó primero? Para armar al pequeño, tendrías primero que quitar la pieza de arriba O todas Le montas el cubo, lo haces por ese perro, lo pones ahí Esto no es un cubo, pero me ha llamado mucho la atención Porque es un casco de moto, pero con un mapa Mapa cerraquia, la bola esa Esto va muy bien, porque si no llevas el mapa ¿Sabes? El Google Maps El GPS Pues, con este casco, si te vas vueltas por el mundo y te pierdes Te quitas el casco cuando hayas parado la moto, ¿vale? No cuando estés con la moto, cuando la hayas parado Por aquí se va ¿Por dónde iba yo? Esta calle es... Por aquí... Este es el río, ¿vale? Este... Ya está, es lo mismo Pero en el casco No sé si es que está desmontado Que imagino que sí Normalmente están armados Normalmente están hechos Y este no está hecho, está deshecho A ver, pues lo que estoy viendo Las piezas del centro son así ¿Qué tal cubas? ¿No? Pues las piezas son así Tú los desmontas y te salen 3D Yo tengo muchos cubos Mucho, mucho, mucho Mira, eh, que eso, ¿vale? Es como un cubo de lupi Pero está deshecho Yo digo... Yo digo que está deshecho Según internet Esto es un cubo de lupi Osh Osh Pero... Pero... Un cubo de lupi no es un cubi Un cubo de lupi es pa' girarlo Y esto no se gira Esto... Esto que haces Con esto De decoración Esto ahí Poner ahí Pa' coger Las teclas El teclado No va a ser las teclas De la cama Y del escritorio Y de la mesa Y de los sitios Las teclas del escritorio Tecla Teclado Ahí viene la palabra Tecla De teclado Teclas Y tú tecle Tecleas En el teclado Y las teclas Y las teclas Del teclado ¿A qué genio se le ocurrió? Coge las teclas Del teclado Y hace el cubo de lupi Que lo que hay que hacer Es armar el cubo Como si fuera el teclado Pero es que está mal hecho ¿Para qué tocas el teclado? Ahora tu madre Te va a reñir ¿Qué has hecho con el teclado? Me has gastado el dinero Y eres tú Y tú haces esto Que has teclado a tu cuarto Venga Ya somos más de 120 ositos En el canal O sea ¿Qué está pasando? ¡Saja el lado! Menos mal Que la ficha del puzzle que falta Es igual Porque si encima La ficha que falta No cuanta Ya Apaga y vámonos Pero no apagues la luz He dicho apaga y vámonos Pero es un decir No sé si esto lo podría editar De alguna manera Bueno Pero yo lo digo Ahí está Pues eso Todas las fichitas son iguales Se supone que en un puzzle Las fichas son diferentes Con colorinos y cosas de esas Yo pienso que es un cuadro Porque Para hacer esto con cristal Tiene que ser mucho trabajo Y las pequeñitas pequeñitas Y el cristal es muy frágil Porque es muy frágil Ya las fichas de por sí Se caen al suelo Cuando abres la caja Y salen todas volando De Están volando todas Pues como abres un puzzle de estos Abres el puzzle Se cae al suelo Se rompe todo Y te tienes que comprar otro Luego vuelves a abrir Se te vuelve a romper Y así sucesivamente Hasta que te des cuenta De que eres tonto Y ya está Te dejo cositas Pa' que te suscribas Le des like No, el like es abajo En el vídeo En los comentarios igual Pa' que veas más vídeos La lista de reproducción Cosas de esas Que salen al final La pantalla de los vídeos Pa' que le des a las cosas Ahora es cuando me voy Dejo la pantalla aquí Y eso Pero claro Luego de esto Meditadlo y lo voy a ver Pa' que